Dejamos ahora a Honduras para hablar de lo que está ocurriendo en materia climática con estas tormentas tropicales que podrían llegar a transformarse en ciclones con todo lo que esto conlleva, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a compartir algunas de las imágenes. Mirá lo que eran las calles, parecían ríos, la gente atravesando las calles que el agua les llegaba casi a la rodilla, los autos también que parecían prácticamente lanchas. Esta tormenta tropical azotó la costa caribeña de Honduras el viernes y provocó inundaciones generalizadas, se activó advertencias de fuertes lluvias durante todo el fin de semana. Miren lo que es la imagen, ¿no? Bueno, claramente se puede ver el norte de Honduras, donde la gente iba caminando, como te decía recién, por estas calles inundadas, con pertenencias en la mano, con mascotas. La tormenta provocó grandes olas también en las zonas costeras y las autoridades de Honduras emitieron una alerta roja para la región norte, sobre todo debido al impacto de esta tormenta. Recordemos que todas las tormentas que se vienen dando a lo largo de este último tiempo en el mundo, que han hecho estragos sin dejar atrás lo que ocurrió con la Dana, no en Valencia y demás, bueno, pasan este tipo de cosas y la gente entra en pánico, ¿no? Y cuando hay alerta roja, bueno, toman todos sus recaudos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos también prevé que esta tormenta podría llegar a convocar inundaciones repentinas. Sobre todas las cosas también estar muy atento al deslizamiento de tierra, que pueden también tener catástrofes. Miren las mascotas también saliendo con sus dueños. Bueno, estas fuertes lluvias podrían superar los 150 milímetros en algunas regiones costeras. La tormenta también podría incluso convertirse en un huracán de la categoría 1. Se pronostica también que la misma pueda afectar a otras regiones productoras del café, incluido El Salvador, el este de Guatemala, el oeste de Nicaragua y el estado de Quintana Roo en el sur de México. Después de Honduras se pronostica también que la trayectoria de la tormenta se dirija directamente a Guatemala y a Nicaragua.